Miren, Miguel Ángel Herrera, periodista de espectáculos de larga data, elabora, decano del espectáculo, elabora en el show del mediodía, vegano de La Vega, orgullosamente siempre lo dice. Yo entiendo de que se le debe este año que viene, que él debe ser el próximo rey momo del carnaval de La Vega. O sea, él tiene todas las condiciones, ha ganado esto, y en La Vega se le da justicia, dándole a Miguel Ángel Herrera este merecido homenaje. Porque el rey momo del carnaval de La Vega es algo bien bonito, bien atractivo, y se le da figuras destacadas. Ojalá Roberto Rodríguez, Kelvin Cruz, y la Federación de Chilechones, y todo lo que tenga que ver con el carnaval de La Vega, pues tomen en cuenta este comentario, y se le otorgue a Miguel Ángel Herrera el próximo año la decisión de ser el rey momo de su pueblo que él tanto ama, La Vega. Ojalá, voy a reiterar, les den este trofeo, este reconocimiento, porque Miguel Ángel Herrera, decano de la comunicación en el mundo del espectáculo, se lo ganó. ¡Gracias! ¡Gracias!